Listo, presidente. Gracias, buenas tardes a todas y todos. Siendo las doce horas con dieciocho minutos del día veintiocho de febrero del año dos mil veintitrés, se da inicio la sesión número cincuenta y cinco de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito al secretario, la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia. Con su permiso, buenas tardes compañeros. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba, justificó. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, justificó. Ciudadana Julián Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo, señor presidente, que de once diles hay nueve, por lo cual hay corum. Muchas gracias, secretario. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión y valió los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte de la ciudadana María Luz Elena Flores Rentería, directora de educación, para que se autorice suscribir con la secretaría del sistema de asistencia social del gobierno del estado de Jalisco, un convenio de colaboración y participación para la ejecución del programa social denominado Recrea, Educado para la Vida, Apoyo de Mochilas, Útiles, Uniforme y Calzado Escolar para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, consistente en la dotación de mochilas útiles, uniforme y calzado escolar a los estudiantes del nivel básico del sistema de educación pública, mediante el esquema de subsidio compartido en la modalidad A, de conformidad al punto once, inciso D, de las reglas de operación vigentes del referido programa para aplicarse en centros educativos públicos de preescolar, primaria y secundaria establecidos en el municipio. Asimismo, se faculte a los representantes del municipio para la firma de los instrumentos jurídicos y administrativos correspondientes. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Esta consideración en el orden del día, regidores. Sin ninguna observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número tres. Primero, el Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, apruebe, se suscriba con las secretarías del sistema. Primero, el Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, apruebe, se suscriba con la Secretaría del Sistema de Existencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco, un convenio de colaboración y participación para la ejecución del programa social denominado Recrea, Educado para la Vida, apoyo de mochila, útiles, uniforme y calzado escolar para el ejercicio fiscal 2023, consistente en la dotación de mochilas, útiles, uniforme y calzado escolar a los estudiantes del nivel básico del sistema de educación pública mediante el esquema de subsidio compartido en la modalidad A, de conformidad al punto 11, inciso D, de las reglas de operación vigentes del referido programa, para aplicarse en centros educativos públicos de preescolar, primaria y secundaria establecidos en el municipio, a través del cual este municipio se obligue de forma irrevocable, intransmisible e impostergable, aportar la cantidad total de 13 millones 6 mil 751 pesos moneda nacional, que corresponda al 50% del valor de la inversión necesaria para la adquisición de los bienes requeridos para el cumplimiento de la cobertura del programa en nuestro territorio municipal. Segundo, se apruebe y se autorice al encargado de la Hacienda Tesorero Municipal, realice las gestiones necesarias para garantizar presupuestal y programáticamente el cumplimiento de los compromisos económicos que se adquirirán. Con la celebración del convenio de colaboración y participación, se establece en el punto primero del presente acuerdo para la implementación del programa social denominado Recrea, Educado para la Vida, apoyo de mochila, útiles, uniforme y calzado escolar para el ejercicio fiscal 2023 y se le apercibe que en caso de incumplimiento, se ordenará dar vista a la Contraloría del Estado para los efectos legales conducentes. Tercero, se apruebe solicitar y autorizar a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco para que en su caso lleve a cabo la retención y aplicación del pago de la aportación económica referida en el punto primero del presente acuerdo, mediante el descuento directo de las participaciones estatales presentes y futuras que del impuesto sobre nóminas le corresponden a este municipio, preferentemente mediante 10 retenciones mensuales consecutivas o hasta complementar su aportación municipal, comenzando a partir del mes de febrero y hasta noviembre del presente año o hasta completar su aportación municipal por conceptos de aportación a cargo del municipio, para lo cual habrá de girarse los oficios correspondientes para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. Cuarto, se apruebe aceptar los términos y obligaciones del convenio de colaboración y participación para la ejecución del programa Recrea Educado para la Vida, apoyo de mochilas útiles, uniforme y calzado escolar para el ejercicio fiscal 2023, que para tal efecto se firme. Quinto, se apruebe y faculte a los ciudadanos Miguel Ángel Esquibias Esquibias, presidente municipal, Rigoberto González Gutiérrez, síndico municipal, Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, y Marco Antonio Ezec González, secretario general, para que en nombre y representación del H Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebren todos los instrumentos jurídicos y administrativos necesarios a efectos de dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Se encuentra presente la directora de Educación del municipio, la licenciada Luz Helena, quien me gustaría hacer el uso de la voz para que nos amplíe un poco más de información que acaba de mencionar, regidora. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante, licenciada Luz, y bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Pancho, ¿le ayudas con el micro, por favor? Gracias. Sí, gracias. Pues bueno, este programa, que tiene ya varios años en el Estado de Jalisco, pues tiene como objetivo apoyar a las familias en su economía, dotarlas de su mochila con útiles escolares, uniforme, calzado y calcetas. Este año, para este ejercicio 2023, se va a apoyar a 24 mil 363 alumnos de educación básica, desde preescolar, primaria y secundaria. Todos los que estén inscritos en la Secretaría de Educación. ¿Sí? Este, no sé si tengan alguna duda. Adelante, regidor, Gerardo. Sí, gracias, presidente. Igual mi voto será a favor. Este, directora, nada más preguntarle que si hay un tiempo límite para entregar estos paquetes, o se puede hacer en el transcurso del año 2023. Sí, los tiempos, pues nos los marca también la Secretaría de Asistencia Social, que es el que apoya para la distribución. Pues decirles que se manejan más de 100 modelos y telas, entonces aquí lo ideal es que nos llegue antes de que inicie el ciclo escolar 2023 y entregarlos a tiempo. Esperemos que sí, que sí, que sí nos cumplan en el tiempo. Muchas gracias, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguien más? Adelante, regidor. Yo, nada más la pregunta es, este, ¿por qué no pasó por la Comisión de Educación? O sea, como para ahí desahogar todos los temas técnicos de qué es lo que contiene la mochila, ¿no? ¿Qué opciones tenemos? Porque hay dos modalidades. Y pues aquí en Hacienda y Patrimonio, básicamente es la etiqueta del recurso, ¿no? Pero sí me llama la atención que esa parte técnica no se pasó por la Comisión de Educación. Gracias, regidor. En cuanto a la modalidad, sí tiene que revisarse en la Comisión de Hacienda porque todo lo que tenga que ver con tema de recurso, de igual forma pasa a la Comisión de Hacienda. Los temas técnicos sobre lo que contiene la mochila, creo que sí se podría ver en la Comisión de Educación, digo, todavía no veo el por qué no, más sin embargo, pues no es un programa nuevo, platicamos hace un momento que no es un programa nuevo, sino que ya tiene muchos años, incluso a mí me gustaría hacer un comentario que hice hace un momento fuera de cámara, si lo hago ahorita, que este, digo, creo que el, la finalidad del programa es muy buena, ya que son más de 24 mil, 24 mil 360 y qué, directora, 63, 24 mil 663 personas beneficiadas, en este caso estudiantes, lo que nos da pues alrededor de 24 mil familias, ¿no?, que se benefician con esto. El programa está muy bien. Lo que creo que ya se desvió es que cuando nació este programa, hace muchos años el gobierno del Estado absorbió todo el costo de estos programas y se distribuía a los municipios y ahora ya se hace con cuota a todos los municipios, a Tepatitlán nos va a costar, afectar nuestras participaciones por 13 millones, por más de 13 millones de pesos, lo cual pues ya representa, como quien dice, un amarre para el municipio con esos recursos y pues eso merma que el municipio pueda tener esa solvencia económica para realizar otro tipo de proyectos en el municipio, y eso ya se hace, vamos a decirlo, como un compromiso, o se maneja así, aunque pudiera el municipio no participar, pero pues al no participar tampoco erogaría el gobierno del Estado absolutamente nada, entonces creo que es un programa muy bueno, pero creo que ya se desvió y ya se lo achacaron a los municipios. Adelante, regidora. Creo que anteriormente cuando sí aportaba el Estado todo el costo de este programa no se daban ni uniformes, creo que nada más se daban las mochilas en un inicio y fue incrementado, incrementando, ahora zapatos, ahora uniformes y ya es cuando les pidieron también participación a los municipios. Hasta el año pasado ya se inició con la participación de los municipios, ¿sí absorbía el 100% del gobierno del Estado y el municipio, y el municipio, ¿no? No, el 15 en el 2015 también aportaba. ¿El 50%? Nos pagábamos, hasta mandábamos 3 o 2 años a los municipios. Sí, hubo una ocasión que sí. Sí. Sí se aportaba desde el 2015, 2018, creo que fue el 4 que hizo, en 2016, a solicitarle a los municipios, pero ya empezaron una cosa y otra, porque no era lo que se apoya ahorita, que sea zapatos, uniformes, mochilas, útiles y demás, no inició así de completo. Inició primero. Por a mochila, por a mochila, por a mochila. Y ya, cada año iban incrementando y involucraron a los municipios y el tema empezó en 2016. Adelante, Regidor Gerardo. Sí, gracias, Presidente. Aquí lo que comentan los compañeros, si el Regidor Francisco dice en el artículo, bueno, en el apartado 9, 9.1, los tipos de apoyo, donde dice único, dice en especie, te desglosa, pues cada una de las uniformes calzado escolar en lo que aporta el municipio. Si lo manejamos en la Comisión de Educación, pues al final de cuentas no podríamos modificar nada, porque aquí está, ya ha dicho, lo que va a aportar el gobierno del Estado con recursos del municipio. Entonces, yo creo que aquí es aportar el dinero, porque si hacemos una modificación, no nos lo van a aprobar, o sea, porque ya está elaborado hasta el acuerdo y en qué consiste. Y aquí, en las características de los apoyos, viene bien definido qué es lo que va a aportar el gobierno del Estado para los niños. ¿Es correcto, directora? Así es, ya viene aprobado en las reglas de operación del 3 de enero del 2023, en la Gaceta del Periódico Oficial del Estado de Jalisco. Ya viene cómo serán esas modalidades, qué es lo que va a aportar el Estado, qué es lo que va a aportar el municipio. Así es. Gracias, regidor. Adelante, regidor Arturo. Sí, gracias, presidente. Buenos días, compañeros. Nada más, sí, mencionar sobre este programa que yo considero que es un programa muy bueno que beneficia mucho la economía familiar. Yo creo que nada más faltaría que las autoridades correspondientes, no sé, la Auditoría Superior del Estado y los órganos que les compete vigilar que realmente los artículos pues tengan la calidad necesaria, que lleguen a tiempo y también las adquisiciones que donde se hacen las licitaciones a nivel estatal pues que se hagan con transparencia y que los recursos realmente sean los adecuados. Eso ya, pero ya no nos compete. Nosotros como municipio estamos colaborando, estamos aportando el 50% de lo que cuesta el programa y ojalá que realmente todo esto sea en beneficio y que no sean cosas desechables, que no sean cosas que realmente no sean de utilidad. ahí se desvirtuaría dicho programa. Entonces, nosotros como municipio estamos cumpliéndole a la gente de Tepatitlán, a los estudiantes y a las familias de nuestro municipio. Entonces, pues ya está de parte de los que lo ejecutarían en las compras y la entrega, las adquisiciones, de que lo hagan de una buena manera, de manera eficiente y que se estén evaluando también. No sé, yo nunca, al menos no he sabido de que le den la oportunidad a la gente de que, de su punto de vista y de que evalúen si realmente los artículos son de la calidad y en el costo real y de mercado que está en el Estado de Jalisco. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, regidor. Gracias. Gracias, regidor, no sé si quede claro, regidores, también lo que es la modalidad A, sino para darle lectura. Gracias, regidor. Gracias, regidor, no sé si quede claro, regidor, también lo que es la modalidad A, sino para darle lectura. Gracias, regidor, no sé si están de acuerdo, quieren que le dé lectura a las demás, digo, a grandes rasgos ya vimos lo que hará cada una. Gracias, regidor. Gracias. Gracias, regidor. Gracias, regidor. Gracias y buenas tardes.